Hola caprichosas, vamos con la siguiente vainica que es la vainica número 16 y bueno he tenido que hacer un pequeño cambio de planes porque fijaros lo que os tenía preparado pero esta semana me ha sido imposible ni poder hacerla ni poderla grabar así es que vamos a hacer esta que es un poquito más ligera y ya la dejamos para más adelante la siguiente vainica que no la voy a dejar en el olvido en este caso vamos a hacer una vainica de fraile de 4 doble la semana anterior hicimos la vainica del fraile de 2 doble esta semana vamos a hacer la del fraile de 4 doble se forma igual que la del fraile de 4 pero lleva dos frailes trabajados y en el medio también queda trabado entonces para esta vainica he sacado 32 hilos y miden aproximadamente 2 centímetros el deshilado bueno pues esta vainica se hace con dos hebras de hilo lógicamente es un fraile doble entonces se va a hacer con dos hebras entonces aunque la primera parte ya la hemos hecho vamos a volver a repetirla y después pasamos la segunda parte el fraile de 4 os acordáis que hacíamos cogemos la tercera columna que queda libre buscamos la primera y hay que sacar por aquí y por aquí estiráis un poquito de la hebra hacia atrás y ya nos asoma la segunda columna y la cuarta hay que engancharla con esa segunda que es la que asoma la tercera con la primera sacamos por los dos agujeritos si no se asoma la columna echáis un poquito la hebra hacia atrás y enseguida os va a asomar y la cuarta enganchamos la segunda ya sabéis que también podéis hacerlo de dos pasadas es decir la tercera con la primera la sacamos por aquí y la sacamos por aquí se puede hacer de las dos maneras yo me he acostumbrado a hacerlo de un viaje y bueno pues me lleva a una puntada menos entonces la tercera con la primera y la cuarta con la segunda la tercera con la primera la tercera con la primera que no se enganche ningún hilo y hay que coger todos los hilitos de la columna y la cuarta por debajo y enganchamos la segunda tercera con primera sacamos por los dos agujeritos y la cuarta con la segunda aquí me quedan dos pues cojo los dos y a la vuelta siguiente quedarán entrelazados si os quedan tres hacéis la primera parte del fraile si os quedan cuatro hacéis el fraile de cuatro esta hebra la tenéis que dejar a su caer sin que quede tirante porque luego siempre encoge una chispita cuando lo rematáis y lo vais a rematar en una tercera parte de lo que es el agujero que nos queda es decir si aquí lo enganchamos en una tercera parte aquí en el otro lateral lo engancháis en una tercera parte yo lo voy a dejar así y lo remato luego y ahora empezamos con la segunda parte nos va a pasar lo mismo que con el fraile de dos doble que la primera línea siempre va a tender a ocupar más espacio del que le corresponde entonces la empujáis un poquito y acostumbraros a hacer la primera hebra que queda en la parte izquierda y la segunda parte la hebra que queda en la segunda entonces para que queden las columnas alternas tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el fraile de dos en este caso como es de cuatro lo primero que hacemos es coger la segunda con la primera a ver si puedo sacarlo sin tapar la cámara la segunda con la primera y a partir de ahí volveríamos a hacer nuestro fraile de cuatro porque ya al coger las dos primeras parejas las dos primeras columnas ya nos van a quedar alternos cogemos la tercera columna una dos y tres y la enganchamos con la primera y hay que sacarla por aquí y por aquí dejamos que asome un poquito y cogemos la cuarta columna a ver la cuarta columna hay que mirar en la base vale en la base en la cuarta columna y enganchamos la segunda empujamos un poquito yo como la primera línea de la hebra no la tengo enganchada por eso también me queda un poquito floja por eso os recomiendo que la primera línea la hagáis y la rematéis hasta el final comenzamos otra vez cogemos una dos y tres la tercera columna por encima y engancha la primera y a esta que es la que tenemos que coger ahora la obligamos a que asome un poquito y la cuarta columna contando desde la base vale porque esta que está por encima va por detrás de esta hay que contar la siguiente columna en la base y enroscamos la siguiente cogemos la tercera columna enroscamos la primera y hay que sacarla por aquí y por aquí y la cuarta columna enganchamos la segunda sin enganchar ningún hilo de la columna yo sabéis que de vez en cuando le doy un poquito de meneo para que cada hilo vaya cogiendo su espacio porque ya os digo que estas estas vainicas que llevan dos hebras lo normal es que la primera quiera coger más espacio del que le corresponde lo volvemos a mover ahora vamos a hacer alguno más y lo movemos ahora la cuarta columna perdón la tercera columna engancha la primera y hay que sacarla por aquí y por aquí dejamos que asome un poquito la siguiente y ahora la cuarta engancha la segunda la tercera columna engancha la primera y la sacamos hasta afuera y la segunda que es la que tiene que asomar aquí la cuarta enganchamos la segunda os dais cuenta como tengo menos espacio aquí que aquí pues no podemos dejar que ese espacio nos le vaya comiendo la primera fila vale hay que ayudarle y empujar para que todas todas las partes tengan las mismas el mismo espacio la tercera con la primera sacamos por aquí y por aquí retiramos un poquito para que nos asome y la cuarta enganchamos con la cuarta enganchamos la segunda vamos a ver cómo queda porque ya os digo que vamos a ampliar a ver si lo veis bien bueno fijaros en este hilo ¿veis que me ha quedado fuera? pues eso ahora tengo que soltarlo para engancharlo queda muy feo cuando uno de los hilos queda fuera de lo que se le enganche si es que ahora lo voy a soltar para volver a hacerlo bien como veis quedan el fraile de 4 en la parte izquierda el fraile de 4 en la parte derecha y a la vez en el medio queda cruzadas las patitas y cada línea tiene que ocupar exactamente el mismo espacio es decir tiene que haber el mismo espacio aquí que aquí y que aquí vamos a soltar eso que tengo mal para no dejarlo y tener cuidado de que no os pase porque ya digo que luego cuando lo vemos en la labor eso queda muy feo a ver dónde estaba que debe de estar este hilito ¿le veis que está suelto? pues como este hilo este fraile simplemente corre le sacamos y le volvemos a hacer no lo dejéis los hilos sueltos porque queda muy feo así es que vamos a hacerlo por última vez que este es muy ligerito y muy agradecido de hacer voy a quitar un poco de zoom y ahí estamos la tercera engancha la primera sale por aquí y por aquí y la cuarta engancha la segunda ¿vale? la tercera con la primera por aquí y por aquí y la cuarta con la segunda caprichosas y caprichosos esta es la vainica de esta semana es una vainica de las que yo siempre llamo aparentonas porque queda muy lucida para el trabajo que en realidad tiene así es que os animo a hacerla con mucho cariño y a ver si en la siguiente semana puedo preparar esta vainica y bueno seguir pensando o sigo pensando en futuros trabajos que os puedan gustar me encanta que sigáis con tanto entusiasmo y con tanto interés el curso de vainicas que estoy contentísima con todos los que estáis haciendo el muestrario y con todo el cariño que recibo pues todos los días que siempre lo digo pero es verdad recibo muchísimo cariño por parte de toda mi gente así es que un besito gigante desde León caprichosas un besito gigante desde León